del Tutu Martínez, Mazatlán. Hace muchos años había otro Mazatlán aquí que entrenaba Domingo Noguera Mora. Retiraron a triunfador número 10. Partida en la segunda válida para el 5 y 6. La largada es un poquitico mala para el número 12. El ejemplar Six Sigma quedó en el último lugar. Viene por la parte exterior de la cancha a buscar la punta rápidamente. El número 3, Ivan Ho, está atacando para el segundo. Puchuolo. En el tercero corre Arlington. En el cuarto lugar adentro hay Fe. Luego corre Bergantín por la parte exterior y enseguida trata de mejorar el caballo Mr. Indriago que busca ahora por la parte exterior. Luego Six Sigma que se recupera. Enseguida Frank Wiener. Se quedó Riverstone en el penúltimo lugar y anda último. El caballo Kim Bartolo. Van en 23-1 los primeros 400 metros. En la segunda válida para el 5 y 6. El 3, Ivan Ho, domina. Puchuolo sigue en el segundo. Arlington en el tercero. En el cuarto Bergantín y en el quinto anda y Fe. Del primero al quinto hay 7 cuerpos. Al sexto Mr. Indriago atropella por la parte exterior. Desde el fondo mejora un poco por la parte interna. El caballo Frank Wiener cuando se están acercando a la última curva. Domina Ivan Ho cuando entran en la recta final en 48-1 los 800. Ivan Ho continúa dominando la carrera Arlington por la parte exterior de la cancha. Puchuolo también trata de venir a la pelea pero se escapa Ivan Ho. El número 3, el pupilo de Alexis Delgado con Rigo Sarmiento. Y no puede perder la segunda válida para el 5 y 6. Está dominando con facilidad. Hay Fe viene para el segundo con Frank Wiener. Y también Arlington. Tomina y ganó alopando el 3 a Ivan Ho. En el segundo lugar hay Fe. En el tercero Frank Wiener. El cuarto Arlington. Quinto Six Sigma. Luego Puchuolo Bergantín. El caballo Riverstone. Tom penúltimo Kim Bartolo. Último Mr. Indriago.